suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la renovación de Xavi por el Barcelona como sabemos el actual entrenador del Barcelona Xavi cogió las riendas del club en noviembre del 2021 cogió un Barça prácticamente destrozado últimos puestos en la liga y lo mejoró bastante incluso lo ha metido en la Champions eso sí aquí hay que apuntar algunas cosas hubo buenos fichajes en enero aquí como sabéis demagogia la justa nosotros somos primero del Barça y luego de los demás estoy ahí también viendo por redes sociales muchas faltas de respeto hacia los culés que está en su derecho pensar que Xavi le queda al Barça grande por ejemplo o no es el entrenador idóneo para entrenar al Barcelona hay culés que lo piensan y no tenemos por qué insultarles ni llamarles madridistas ni pensar que son menos culés o sea si un culé que hay muchos y yo lo sé que piensan que Xavi no es el entrenador que debe tener Barcelona es prácticamente respetable y no por eso va a ser menos culé de acuerdo dicho esto como estaba diciendo pues en enero se han hecho fichajes que no está nada mal entre ellos de Auba, Farrán, Adama, etc. Esos jugadores por ejemplo cuando tenía Koiman el equipo pues les faltaban estas piezas recordemos y a mí ojo que quiero dejar claro que para mí Koiman no es el entrenador que tenía que haber fichado el Barcelona lo quiero dejar claro habrá culés también que piensan que el Barça hizo bien en fichar a Ronald Koiman pues obviamente yo lo respeto y no por eso va a ser menos culé de acuerdo creo que el Barça y Bartomeu han hecho un error en contratar a Ronald Koiman pero también hay que decir la verdad el equipo que Xavi metió en la Champions en la temporada 21-22 no es el mismo que tenía Koiman o sea que Koiman jugaba prácticamente con chavales con Mingueza con un Pedri que todavía no lo conocía nadie no tenía apenas delantero con la marcha de Luis Suárez es verdad también que tenía Messi que tenía Griezmann y aún así pues tampoco lo ha sabido aprovechar con los fichajes de enero del mercado de enero en el 2022 pues obviamente el Barça mejoró en la Liga empezó al menos a competir en la competición nacional pero en la Champions no hizo nada y Xavi no pudo clasificar al equipo para octavos la temporada pasada 2022-23 pues el Barça referente a los fichajes pues en mi opinión le ha hecho un equipazo a Xavi el Barça ha gastado casi 300 millones de euros en fichajes en la temporada en el verano pasado Koundé, Robert Lewandowski, Christensen, etc. Xavi ganó la Liga, muy bien ganó la Supercopa de España, muy bien, contra Real Madrid pero en la Copa de Rey fracasó y la Champions pues una auténtica desgracia o sea que el equipo que ha tenido Xavi la temporada pasada y no pudo meterlo al menos en octavos de Champions para mí ha sido un fracaso de Xavi y no me vale a mí de que siempre nos toca los difíciles siempre nos toca el grupo más difícil tal el Inter no tiene mejor equipo que nosotros y ha llegado a la final o sea ese argumento a mí a mí no me convence el Inter de Milán que llegó a la final no tiene mejor equipo que nosotros analizamos jugador a jugador para nada tienen un equipo mejor que nosotros yo creo que incluso que el Barça tiene mejor equipo que el Inter de Milán lo que pasa que Xavi se equivocó jugó en plan Barça de Pep y nos han pintado la cara referente a la renovación de Xavi pues yo estoy completamente de acuerdo con nuestro presidente ya es Laporta yo no te puedo renovar hasta que demuestres hasta que me demuestres en la Champions que eres capaz esta vez llevar al equipo mínimo a cuartos o a semis es que es lógico que Laporta todavía no ha renovado a Xavi muchísimos culés se están sorprendiendo del porqué pues este es el motivo no hay otro motivo Laporta pues como presidente tiene mucha experiencia es un perro viejo como se dice o sea no es Bartomeu y no va a renovar a Xavi hasta que vea lo que va a hacer en la Champions porque en la pasada entrevista pues Laporta insistió llamando un aviso a Xavi esta temporada a mí no me vale con excusas estoy haciendo un equipazo estoy dejándome el alma en el mercado con todas las dificultades que tiene el club económicas para hacerte un equipo que lo puede llevar lejos en la Champions y de eso depende tu renovación es que se lo está dejando claro no es tema económico no es tema de que si Laporta ya ha decidido no 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 renovarlo no se trata de eso se trata simplemente de que va a hacer Xavi en la Champions esta temporada está claro que si Xavi fracasa otro año en la Champions no lo va a renovar como mucho terminará su contrato si lo está haciendo bien en la liga y si no lo está haciendo bien en la liga pues ni eso lo va a echar pero si Xavi mismo lo dice es que yo estoy en el mejor club del mundo y si algún día me echan porque tengo malos resultados pues que lo entiendo perfectamente es decir aquí aquí no hay debate en mi opinión está la cosa clara Xavi no está renovado porque Laporta lo está esperando a ver que hace la Champions esta temporada ahora vamos al tema principal de hoy atención a esta noticia bomba de última hora una fuente británica muy importante y cercana al Manchester City acaba de informar que el Barcelona está avanzando a pasos agigantados en la cesión de Bernardo Silva por el club blaugrana de cara a la próxima temporada la misma fuente la misma fuente asegura que Pep Guardiola ya ha dado luz verde a esta operación y el Manchester City va a pagar al genio portugués la mitad de su ficha y el Barça le pagará la otra mitad Bernardo Silva llegaría cedido este verano por un año con opción de compra obligatoria me parece un auténtico fichajazo top de Champions para la próxima campaña esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo chau